Los rumores de una enemistad entre María Becerra y los del espacio empezaron cuando Duki, Tiago, Emilia, FMK, Roger Keen y Biwa no la acompañaron a ninguno de sus Reavers, contrario a las presentaciones que dio Mernes en sus Movistar Arenas así como en sus Veles, por lo que en una entrevista con la Caja de Música le preguntaron a Litkila y que opina de los rumores de enemistad que surgen al asistir a ciertos conciertos y a otros no, por lo que Mauro insinuó que todo estaba bien con María. Es un poco contraproducente, pero al fin y al cabo nosotros sabemos que está todo bien, entonces está todo bien. No, y es como si dice, es un poco contraproducente, pero bueno, en fin y al cabo, nosotros sabemos que está todo bien, entonces está todo bien. Aseguró Litkila, admitiendo que se está volviendo perjudicial el aceptar ser invitado especial a un concierto de un colega, como que se malacostumbra un poco la gente, porque en realidad la mayoría de los países, los artistas no llevan siempre invitados, pero nosotros vamos al show de alguien y pum, 20 artistas invitados. En la mayoría de países los artistas nos llevan siempre invitados, pero nosotros vamos al show de alguien y pum, 20 artistas invitados. Comentó Mauro, aclarando que los fans pagan para ver a un artista, siendo un plus el si el artista quiere tener invitados, y no tacharlos como malos al no estar acompañado en tarima. Somos muy de acompañarnos todos, pero que no se malacostumbra la gente, la gente paga la entrada de un show para ver a un artista, después si ese artista le regala la presencia de otros, bienvenido sea. La gente paga la entrada de un show propio para ver a ese artista, después si ese artista le regala la presencia de otros, bienvenido sea. Comparte Litkila.